Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con los humanos, instinto animal, a ver que nos espera con esta sugerencia. Vamos a comer a casa sin ganas de opinar, buena voz eh, tu madre, tu padre y toda tu familia dicen que andas mal, esto es rock puro ese intérprete eh, sin empapas no hay en ti, que te hace ignorar el que dirán, un sentimiento muy hambriento que te lleva a devorar la verdad. Ya llegó la noche y la venida nos entraña a sustrar, es un toque de varios músicos mexicanos, un padero de ritmo peligroso. Tremenda voz, ya habíamos escuchado. ¡Pero es tem insa! ¡Es el instinto animal! ¡Eso es tan bien, eh! rojo barrial, rojo urbano! La voz de Piro también Supo rojera Soy viejo con los 90 Le voy a dar onda Por resencia Aúllas, te mueves Y le gritas a la luna ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí Ese gustito animal Ay, ay, ay Es el instinto animal Ay, ay, ay Es el instinto animal Ay, ay, ay Es el instinto animal Animal, alabar, animal, alabar, animal, al llorar, al llorar, animal, eres un animal Ay, 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 ay Es el instinto Muy buen tema Buena canción, buena canción realmente Bueno, también se nota ese estilo Ese toque más rock barrial Ese toque más de rock urbano Sobre todo que gusta mucho Los instrumentos que van acompañando El teclado, el bajo, la guitarra Teniendo toda esa esencia Que gusta la voz de él También a un género que se le requiere este tipo de voz Con esa voz de pecho Sobre todo con esa voz ronca Con ese raspy voice Que podemos escuchar en varios artistas del género Me ha gustado conocer este proyecto alterno de él A ver si podemos conocer más canciones Una voz que gusta mucho Y a mi gusto Este tipo de cantantes Son los que gusta conocer más y más Nada más que decir gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Dale like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao chao Y nos vemos en la próxima reacción